Y mientras tanto las jornadas de fumigación siguen llegando a más puntos del país para erradicar el zancudo transmisor del dengue. José vive en Antiguo Cuscatlán, un lugar que tiene afectación moderada por dengue. Cuenta que desde hace unos días tiene ingresada en un hospital a su nieta de seis años. Ella fue diagnosticada con la enfermedad luego de presentar síntomas. Comenzó con unas calenturas fuertes y luego la llevaron a pasar consulta a una clínica aquí cercana y tuvo una mejoría, pero antenoche se grabó, hubo que internarla. La casa de José fue fumigada en una jornada de combate al zancudo en ese distrito de la Libertad Este. Esperan que estas iniciativas sean recurrentes. Es un llamado también a la conciencia, a los hogares, a que ellos también formen parte, verdad, para contribuir a erradicar lo que es el zancudo, ya que, verdad, es muy perjudicante, verdad, y es lamentable que esté golpeando más que todo a la niñez hoy en día. Sí, hay. Como las demás casas no las riegan, entonces se pasan. No porque nosotros, hace poco, nos fumigaron y las demás casas no quieren, entonces se pasan. Al menos siete niños se reportan fallecidos a causa del dengue. Estas jornadas se continúan realizando en otras partes del país para evitar que los casos sigan al alza. Este es un informe de Jacqueline Orellana.